La tarde de este jueves hubo disturbios en Santa María Tonanzintla. Vecinos intentaron linchar a tres sujetos acusados de robo. Ha estado muy pendiente de esta información, mi compañero Cristóbal Lobato. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buena noche. Cuéntanos, por favor, exactamente qué pasó. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Efectivamente, comentarte que hace unos momentos fueron rescatados tres elementos pertenecientes al área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla después que pobladores de Santa María Tonanzintla los acusaran de ladrones. Y es que alrededor de las cinco de la tarde los agentes ingresaron a la población para cumplir una comisión. Vestidos de civiles, los elementos policíacos se dirigieron a la explanada de la iglesia y fue ahí cuando algunos habitantes los señalaron de ser delincuentes. De inmediato sonaron las campanas y más de 200 pobladores se concentraron para retenerlos y tratar de lincharlos. La confusión se dio debido a que los oficiales llegaron en una camioneta negra sin placas, vestían de civil, iban armados y no contaban con identificaciones. De inmediato elementos de la Guardia Nacional se dieron cita para tratar de rescatarlos. En medio de la confusión los agentes fueron sacados por terrenos de cultivo, lo que provocó que la población enabreciera y quemaran una patrulla. Hasta el momento permanece un ambiente de tensión en esta localidad. Sin embargo, personal de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla ya se encuentra y ya está dialogando con los pobladores para bajar los ánimos, Arturo. Así fueron los detalles, lo que pasó esta tarde aquí en Santa María Tonalcica. Incluso le prendieron fuego a una patrulla, Cristóbal. Efectivamente, Arturo. Esto lo hicieron después de que lo sacaran, precisamente de que fueran rescatados estos tres policías. Bueno, pues el agente enardecida lo que hizo fue prenderle, precisamente, fuego a esta patrulla y fue lo que provocó también una movilización por parte de agentes policíacos de San Andrés Cholula, de elementos de la Secretaría de Gobernación, así como de la Guardia Nacional. Oye, iban vestidos de civil, armados y bueno, pues realmente parecían delincuentes. Efectivamente, es por eso la confusión. Incluso en un video que ya está circulando en redes sociales, que son cámaras de vigilancia de la misma iglesia, se ve cómo ingresan precisamente al atrio de este templo, empiezan a hablar con algunas personas, incluso las piensan, se ve cómo las empiezan a catear y es ahí cuando empiezan a sonar las campanas. Es por eso que la población los confunde con delincuentes y por eso se concentran precisamente ahí en el templo para retener a estos tres policías y bueno, pues trataban de lincharlos. Sin embargo, bueno, la intervención oportuna de la policía de la Guardia Nacional pudieron rescatarlos y que salieran sanos y salvos. Y efectivamente, como tú lo mencionas, bueno, pues iban vestidos de civiles, fuertemente armados, mencionaban que, bueno, pues iban en una camioneta negra sin placas y es que en algunas operaciones, pues, este, algunos policías tratan de inmiscuirse como civiles para poder hacer o cumplir órdenes de aprehensión del turismo. Claro. Honestamente, Cristóbal Lobato, no me imagino qué tipo de comisión podrían haber estado haciendo en el templo de Santa María Tomancintla estos supuestos agentes policíacos. Entre algunas de las versiones que se mencionan es que, bueno, pues, habían robado un vehículo y estaban atrás de unos presuntos delincuentes y que incluso estos se habrían ido a esconder en algunas viviendas, incluso en el templo. Es por eso que ingresaron. Sin embargo, estamos en espera de la versión oficial para conocer los detalles porque efectivamente, como pobladores y en el ambiente que estamos viviendo, no solamente en Puebla, sino en todo México, pues es muy difícil confundir, bueno, no es difícil confundir a un delincuente que a un policía cuando vistes de civil y cuando están fuertemente armados. Así es, tuvieron que ser rescatados y huir por la puerta trasera, digamos, por los maizales. Hay un video en redes sociales que se observa plenamente cuando esto sucede. Bueno, pues, estarán muy pendientes de esta situación. Está el ánimo crispado ahí en Santa María Tomancintla. Cristóbal, gracias por el reporte. Y nada más como acotación, aglomeración, por este hecho en particular, la mayoría de la gente sin cubrebocas. Efectivamente, así se vivió esta tarde en Santa María Tomancintla, sin las medidas preventivas en medio de esta contingencia por el coronavirus. Gracias, Cristóbal, por el reporte. Estamos, insisto, muy pendientes. Estamos donde se muere la noticia, Arturo. Buenas noches. Así es, así es. Ahí estaremos.